En lo que va del carnaval, se puso a disposición del Ministerio Público a un menor proveniente de Yucatán, que se encontraba vendiendo dulces en la vía pública. Las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia afirmaron que se hacen operativos constantes para evitar que los menores trabajen en las calles del municipio, expresó Belén Fernández del Puerto. Ya casi 10 días con estos operativos de carnaval, la verdad los resultados han sido muy positivos, solo ha habido un ingreso de un menor de 16 años de Yucatán, lo que denota que este trabajo que se ha venido haciendo durante todo el año, por instrucción del ingeniero Víctor Hugo, pues ha tenido resultados muy buenos, porque se ha evitado que niños que comúnmente venían de otros estados, como Chiapas, Puebla o Oaxaca, pues se presentaban en el carnaval y se pusieron sobre todo en riesgo su integridad física y psicológica. Así es, se han hecho durante el recorrido de los paseos, pero además también en los lugares estratégicos como lo son el Zócalo, la Macroplaza, en distintos horarios, para de esta manera evitar que los papás pongan a vender a sus niños y los pongan en riesgo o muchas veces los dejen solos. Bueno, le corresponde al Ministerio Público realizar la investigación, en estos días estarán poniéndose en contacto con su familia para que venga a acreditar el lazo, el vínculo familiar con su acta de nacimiento y de esta manera pueda ser reintegrado si así lo decide el Ministerio Público. En otro tenor, la directora de la dependencia manifestó que por desfiles se otorgaron 300 lugares totalmente gratis a personas con capacidades diferentes, para que pudieran apreciar los desfiles del carnaval. Hasta el día de hoy han tenido un lleno total, es un servicio que da el DIF municipal para que las personas con capacidades diferentes, que sabemos, pues muchas veces no pueden disfrutar del carnaval, porque los accesos son complicados, bueno, pues se les instala para que de esta manera puedan también ellos tener una inclusión en lo que son las fiestas del carnaval. 400 espacios se repartieron para los desfiles, para todos los desfiles y la verdad es que hemos tenido las gradas llenas, han venido muchas personas en sillas de ruedas y esto pues es muy importante porque ellos también tienen pues mucha ilusión y muchas ganas de venir a disfrutar con la familia. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo, Bogart Reyes.